En los últimos días se ha registrado un incremento de trámites del documento personal de identificación infantil en el RENAP, donde se atiende un aproximado de 150 personas por día. Se están enrolando alrededor de 100, 110 menores diarios. El único requisito que estamos pidiendo es el DPI en original y fotocopia de los dos padres. No es necesariamente que venga uno, puede venir un tercero interesado que debe llenar un formato incluido en un formato específico para que pueda hacer el trámite. Si en caso no existan los papás o no tengan, tenemos que tener las representaciones legales nombradas. La campaña de enrolamiento del documento personal de identificación dio inicio en el año 2013, proyecto que se continuará en el año 2014 en centros educativos. El proceso del trámite de DPI menores es un proceso paulatino que se va a estar llevando alrededor de este y el otro año, el 2014 a 2015. Es un proceso lento que estamos realizando y que nosotros lo vamos a ir programando directamente con escuelas. Nosotros la programación que se iba a hacer a partir del 1 de enero del 2014 es coordinar directamente con el Ministerio de Educación el proceso. Cuatro News, la noticia que quieres ver.